Con ustedes la bandera de los sonidos en México y toda la urbina americana La participación de mi señor padre, señora Borrojo Sonido La Changa para todos ustedes Jóvenes, yo quiero mandar un gran saludo al señor presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador El mejor presidente que ha habido en toda la historia de México De parte de la... Chacha, 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 chacha Vamos a participar ya con el primer tema, vamos a sacar jóvenes Y tenemos el chupale de la chana Que vamos a tocar un tema únicamente después del chupale Mira nada más, este es el tema de Ramón Rojovilla La chacha, 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 chacha Este tema nos dice así, vamos a bailar Vamos a sacar Colombia, 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 Colombia Que bonito es Colombia Esa es la cubia Esta tarde cayendo La lluvia Ramón Rojovilla La casita chilana La casita chilana César Roque Un bar Un bar Un bar Un bar El amigo swing Todos los OSLP Colombia, la piense acorde La casita chilana Colán Chacha, 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 chacha a la luisis a rey el total que no vino por qué se perfora la panza de luisis a rey mira luisis a rey donde está revisa a barcolar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo saluda Lupita Malagón! ¡Hasta la ciudad que es Júpiter en Orilla! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.